Vamos a bailar para la gente de la Unión Americana Disco Recuerdo Y ese tema lo voy a dedicar para Christian Becerril Gracias carnal Vamos a bailar ¡Bumbia! ¡Bacán! ¡Solido! ¡Solido! ¡Bacán! ¡Bacán! ¡Fuerza 6! ¡Todos los niños pobres! ¡Selven a serles! ¡Oye! ¡Echale esa voz! ¡Esta noche Billy! ¿Recordarles algo como aquel? ¡Ayer te más cancigo! ¡Y añela! ¡Esta noche malditos niños pobres! ¡Vendres verdes! ¡Chela, chelitas a Puebla! ¡Vamos a bailar! ¡Donda ebria! ¡Y la banda de aculco! ¡Escribe! ¡De las 7! ¡Escribe verde en las 7! ¡Siempre con el hueso! ¡Tamones! ¡Venga como dice carnalito fantasma! ¡Para los niños de Estroye! ¡Ven! ¡El famoso chorro! ¡Ándale! ¡Solido! 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 ¡Vacán! ¡Solideros juntos! ¡Vamos a bailar! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Quiero cantarle la cumbia! ¡Para mi gran amor a la delita de parte del famoso Cacholas! ¡Quiero cantarle la cumbia! ¡Y siempre para la mejor organización! ¡Los ojos a trozos de Patea Campay! ¡Siempre con los mejores! ¡Siempre en los mejores conciertos! ¿Hoy con quién? ¡Porque la cumbia la baila! ¡Para los supermuñecasos! ¡Solideros juntos! ¡Sitlan! ¡Va a que son Sanaméle! ¡Y de parte de mi famoso! ¡Charlaco! ¡Solideros juntos! ¡Hunter TV! ¡Ese tema se ve en esencial para el rey! ¡El rey! ¡El rey de los pitufos! ¡Hasta New Jersey! ¡Solido Concord! ¡Vacán! ¡Dice! ¡Vacán! ¡Ese señor! ¡Vacán! ¡Dice! ¡La historia continúa! ¡Esa noche malditos niños pobres! ¡Hancha le copas de Pifat! ¡A la banda! ¡Almozollita la bella! ¡Almozollita la bella! ¡Banchos locos vacos! ¡Locos Black Posse! ¡Fan los niños unidos sabiosos de cristal! ¡Amores! ¡Amores! ¡Y si! ¡Solideros cantarela! ¡Siempre rompiendo las reglas de aquellos sonidos de cambay! ¡Ya no se lo bañan! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Para los malditos niños pobres! ¡Así como el hueso! De Chobraya en Gordo, Chobuiz, Bonesona Y yo que triste, sonido de la clase Toda la banda Y niñañañela Para la estación Depredadores de Ixlehuaca Ese rator por Rosa Seca, chavitos enigmáticos Morro y Solicen Para la banda Bacanera La banda de California La baila en allá en Chicago La banda de Nueva York Te acuerdas Juanito Y ponía en el estado de Georgia Para mi canalazo de talma Juanito Duarte en Baó Sonideros juntos Láser Hacho Rolas Hacenle compadre Pifas Haya compadre Pifas A la voz enigmática que ya no se acompaña Hace acordeón Juanito Cabina, por favor ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Construcción, diseño y mantenimiento de Cambay ¿No es la cosa que le hacen? La diferencia Llegó el César y los pequeños rockers De Bascar Chingo Fabricio el Laisen Dani Poixco ¿No es la banda de hoy? ¡Salón! Sonido seca De la matemática Ya hablan los niños del Rosario Ah sí, yo también me voy a cagar Rosario Álex, Elenillo, Chucky, Chaparro, Veneno Noche, Pirrín El Peludo, Víctor y Freddy Un poquito para atrás, carnal Como dicen, hay el Tepito atrasito de la línea, por favor Afuerita de la línea, por favor Nueva York Déjame, Chucky, Chaparro, Veneno Lleven con el hueso Escriber de las siete Escriber de las siete Escriber de las siete Escriber de las siete Chichero, Cerdo, Chicos, Fantasma, Trescala, Chicos, Laces Achan, Antigusa, Chico Bueno Pancho, Loco, Shore Ceci, Mari, Luce, Caguamas San Lucas, Acuto, Murros, Fantasmeros Ya no voy a mandar saludos, están hasta acá ¡Comence! La baila Nayán, Chicano La baila Nayán, Chicano La baila Nayán, Chicano Toda la banda de más casinos Y envolciendo bonsai y bacán La baila Nayán, Chicano La baila Nayán, Chicano La baila en Nueva York Como dicen Lix, Tahuaca, Creción, Esquique, Mix Somos ustedes Vimos locos, Saragán Esquique ¡Saludos! ¡Vimos! ¿Cómo dicen? Esta noche en acción Aquí en cabina Juanito Juan ¡Yambao! ¡Ay, el loco de la cumbia! Vamos a chingarnos una cumbia Aquí en cabina de mando Hoy con mi compadre Juanito Duarte Es un orgullo estar nuevamente trabajando con él Exactamente Exactamente pues Estuvimos Hace un año En la gira de la Unión Americana Descarga la aplicación Sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net